Oigan señores yo les quiero así contar Con muchísima emoción donde nació mi canto Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón Así tocaba Leonor, ritmo del cuartetazo El pibe Bernal, Carlos Pueblo Roland Y el cuarteto de oro Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad De la alegría y el canto Le dieron música, alegría, mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del Ferne de la Virra, madrugada sin par Soy cordobés y ando sin documento Y ando sin documento porque llevo el acento De la ciudad, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad Y me siento en el aire si tengo que cantar Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tunga tunga de mejor Es nuestro rock and roll Y al amor idolatramos Separa el lunes porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes encaravanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes encaravanados otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos ¿Qué? Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Y me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de Alta Córdoba ¿Dónde está la gloria? Voy a jardines, pinos, a talleres Tú lo ves Y si quieres yo te llevo para el verde ¿Y dónde están los celestes? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Madrugada sin par Soy cordobés y no me importa si es gorda Como el arco de Córdoba la quiero para bailar Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés y me gustan los bailes Y me siento en el aire si tengo que cantar De la ciudad, de las mujeres más lindas Del perne de la vida Madrugada sin par Soy cordobés y ando sin documentos porque llevo el acento El acento lo llevo como una marca registrada De, de Córdoba, capital El orgullo de ser cordobés, cuartetero Hasta los huevos ¡Buenos! 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 Conseguí pasaje, ya estoy en misiones Conseguí Cebu y no quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo Qué linda está la cumbia del cucumelo Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo Qué buena está la cumbia del cucumelo El cucumelero se va pa' misiones Y al cucumelero no le quiere llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo Qué linda está la cumbia del cucumelo Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo Qué buena está la cumbia del cucumelo El cucumelero se hizo jardinero Con la regadera riega los desechos Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Qué cu, qué cu, qué cu, qué culpa tengo Si me voy para misiones y no crece el cucumelo Qué cu, qué cu, qué cu, qué cucumelo Cucumelo, jardinero, cucumelero Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que sí, que no Que caiga un champarrón Arriba de un colchón Con agua y con jabón Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Ojalá que llueva, que dijo Ojalá que llueva, que comenta El vortex Tommy Loaka la gente Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor. Si ella fue lo mejor del amor. No, 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 no lo olvido, no. No lo olvido, no, no lo olvido Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión en mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás amor Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Sí Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Por favor, es tan hermoso sentir lo que me ruega Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando a buscar Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la doctora a prisa Y decidí dejar aquella ilusión En manos del canillita Puse un aviso en el diario La voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar Hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea pura ternura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Pero lo sigo buscando Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor, en el diario La voz del interior Ya Para mi vieja, canillita por oficio y obligación Ya cinco días han pasado Y ya sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustré los zapatos Solo el teléfono salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio Yo debe veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca cordura No importa raza, religión ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca cordura Amor con poca cordura Desgarrarnos de amor y placer Hasta perder la cordura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Hola, sí Llamo por el aviso clasificado en el diario No, equivocado El, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Él, el periódico de hoy Dice que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Que ando buscando un amor Ando buscando un amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que por nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Te amo y te lo juro Por Dios Aguante el grano viene ahí loco No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes Dicen que por ser amantes somos descarados Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que por nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagarán Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagarán Te amo y te lo juro A ver las pandillas Todos Desmarse V beneficio Nego V V V Es una chica más que tome el ascensor del hormiguero gris Donde trabajo yo, ojos de sueño en el personal Todos los días igual Jamás la vi charlar, jamás la vi reír Ayer imaginé que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro de este laberinto de cemento y de cristal En algún lugar perdido ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar de su prisión de metal Para escapar los dos Es una chica más que tome el ascensor Del hormiguero gris Donde trabajo yo Ojos de sueño en el personal Todos los días igual Jamás la vi charlar, jamás la vi reír Ayer imaginé que se fijaba en mí No tiene nombre ni dirección No sé de dónde salió Dentro de este laberinto de cemento y de cristal En algún lugar perdido Ella piensa en mí Quizás la chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar de su prisión de metal Para escapar los dos La chica del ascensor Me hace subir la tensión Es una chica especial Es un pecado mortal para mi corazón La chica del ascensor Me hace perder el control La tengo que liberar de su prisión de metal Con él eres ciudad Conmigo aldea Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto No me siento bien con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Con él siempre con él Y yo estoy solo Y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así De cualquier modo Tú intimas con él Y yo me quedo solo Con él siempre con él Y yo en silencio ¿Cómo puedo ser así tu amor secreto? Esto es así De cualquier modo No me siento bien cuando me pongo loco Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Y ya no puedo más Esta batalla no es igual Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Teo A ver las palmitas Todos Guardé esto Guardé esto Hola nena En cambio yo soy a ti Hoy, 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 te descará En cambio yo te descargado En cambio yo querido También me scriptures En cambio yo te descargado jes me te descargad En cambio yo te descargado En cambio yo te descargad En cambio yo te descargad Entonces me dijes me descargad Sentado, fumando en un bar y pensando Escribo, mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son míos Siento frío, no quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor No puedo, te entrego mi voz Sentado, fumando en un bar y pensando Escribo, mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son míos Siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar Laura, Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor La flor, una flor, un beso, es lo que te puedo dar Lo siento Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Que solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Lo siento si en tu lugar Yo apuesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Y mientras yo jugaba Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Entre tanta gente Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Hasta las que no importas tú No importas tú En tu lugar Mi amor Es una luna Lo siento Lo siento La vida De ella Chamada X X X Ves que yo te quiero, de enero a enero, las 24 horas de cada día Para hacerte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero Mira que yo no quiero, que esto se pierda, en caso de perderte No sé que haría, para hacerte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa, más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Amor no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero Mira que yo no quiero, que esto se pierda, en caso de perderte No sé que haría, para hacerte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa, más que quererte Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti Amor no te portes mal, ni te aproveches de eso, porque sabes que te quiero Yo quiero que me perdones, no quiero seguir sufriendo Yo ya estoy arrepentido de todo el daño que te he hecho Siempre vivimos peleando por todas esas pavadas Porque yo me voy de noche y vuelvo a la madrugada Tengo que pensar alguna otra mentira Porque ya nadie me cree que trabajo noche y día Si sigo mintiendo, así sin compasión Es posible que mi amor se quede sin tonizor De patitas en la calle me va a poner mi mujer Si yo a ti te sigo viendo, si yo te sigo queriendo De patitas en la calle me va a poner mi mujer Porque hasta el diablo le huye si ella empieza a enloquecer Tengo que pensar alguna otra mentira Porque ya nadie me cree que trabajo noche y día Si sigo mintiendo, así sin compasión Es posible que mi amor se quede sin tonizor Ea 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 e Ea, 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 de patitas me va a poner Yo quiero que me perdones, no quiero seguir sufriendo Yo ya estoy arrepentido de todo el daño que te he hecho Siempre vivimos peleando con todas esas pavadas Porque yo me voy de noche y vuelvo a la madrugada Tengo que pensar alguna otra mentira Porque ya nadie me cree que trabajo noche y día Si sigo mintiendo así sin compasión Es posible que mi amor se quede sin tonisor De patitas en la calle me va a poner mi mujer Si yo a ti te sigo viendo, si yo te sigo queriendo De patitas en la calle me va a poner mi mujer Porque hasta el diablo le huye si ella empieza a enloquecer Tengo que pensar alguna otra mentira Porque ya nadie me cree que trabajo noche y día Si sigo mintiendo así sin compasión Es posible que mi amor se quede sin tonisor Ea 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 e Ea, 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 ea Ea, 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 ea Ea, ea, ea